¡Hola! 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 ¡Hola, Espora! ¡Hola, buenas tardes! ¡Qué emocionado estoy! Y dirán ustedes ¿por qué? ¿Por qué? ¡Sí! Porque vuelve a estar con nosotros Wiundiames Divendres de Madisati Dumenche la Cruz Cubierta! ¡Sí! ¡Cambia! ¡Ay, mira! Es tanto el buen rollo que tenemos. ¿Has visto que he hecho así un poco como José Luis Moreno, eh? ¡Uh! Un ordenador. El otro día les dije que cada vez que pasara por la Cruz Cubierta me emocionaría. Canté una saeta. ¿Me escucharon o no? ¡Sí! No era yo, no era yo. Oye, que me ha caído muy bien el público y ya estuvieron ayer jueves con nosotros y hoy viernes también. Y se lo están pasando ustedes bien, ¿a que sí? ¡Sí! Con este señor ya hemos hecho patatas con huevo, hemos ido a la ópera con estos otros dos también. La gente me está contando sus anécdotas. Yo las mías. Hemos hecho aquí una relación muy bonita, muy pizpireta, muy alocada. Muy, diría yo, incluso a veces de las conversaciones que hemos tenido, enigmática. Pero no por ello hoy lo vamos a pasar mal. Recuerden ustedes que... ¿Recuerdan, no? Se portan bien. Se portan bien. A esta señora se lo voy a dar por un abrigo, que me está cogiendo frío, eh? Que no me lo he dicho antes. Saben ustedes que le voy a dar dinero. No, pero 175 eran ayer. Hoy hemos subido a 215,33. Este señor… Este señor está apuntando en la agenda. Todos los martes, miércoles, jueves y viernes a la tele, si hace falta. Que lo vamos a pasar muy bien. Que hoy hagan ustedes así conmigo. Cada vez que yo diga una cosa, ustedes no hacen. Hoy viene mi amiga Lourdes Zamorano. ¡Sí! Hoy vamos a tener a mi amiga María de Paco. ¡Sí! Hoy voy a hablar un ratito con mi amigo José Alfredo, de Hostelería en Valencia.com. ¡Sí! Y también un rato, si se portan bien, con ustedes del público. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Y a continuación, además comenzarán el programa V7 Show. Hoy cumplimos 1023 programas. 1023. No había ni nacido usted todavía cuando yo estaba aquí en la tele. Ay, de verdad. Me acuerdo cuando me la dejaron una cesta de mimbre. Ya está aquí de público. La gente va creciendo. Buenas tardes y bienvenidos. Aquí comienza, en el viernes, V7 Show. ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Preguntar a la gente! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, es tantísimo el dinero que tengo que he contratado una guardaespaldas. ¿Has visto que la tengo aquí detrás? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Además, se les ve con ganas de vivir muy vivos, con las pieles muy tersas. Y eso que se ponen crema del supermercado, que me lo han dicho. Pero están muy guapos. Y además, con los 215,33 que le voy a dar yo, pues ya me dirán ustedes. Voy a hablar con la gente que está aquí. Lo primero de todo, conteste Messi o no. ¿Se lo están pasando bien? ¡Sí! Esta señora ha dicho muy bien. No he entendido el juego, pero no importa. Ay, mira. ¿Quién tiene el micro? ¿Usted? ¿Hola? ¿Cómo se llama usted? José. José. Muy bien. ¿De dónde es usted, José? Pues yo soy de Picasen, precisamente. Ah, ¿de dónde vino Marcos? ¿De la cárcel? Sí, pero no de la cárcel. Allí tenía yo una novia. No me extraña. Normal. Aunque no me extraña usted, porque usted es un tío guapetón, las cosas como son. Y su mujer, porque es su mujer, ¿verdad? Sí. Su mujer es guapísima, las cosas como son. ¿Me lo vas a decir a mí? No, si se lo estoy diciendo. ¡Qué bonito! ¿Cómo fue que conquistó usted un bombón tan maravilloso como este? Pues una casualidad. ¿Una casualidad de la vida? ¿Qué fue? ¿Algo que te tropezaste y dices? Ay, perdona. Pues casi. Casi. Porque fui al baile, me la vi allí y digo, esto es para mí. ¿Qué ojos tiene su mujer, eh? Y eran más bonitos todavía. No, no. Vamos a arreglarlo otra vez. ¿Qué ojos tiene su mujer, eh? Muy bonitos, sí. ¡Bravo! 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 Muy bien. Enhorabuena. ¿Cuántos años llevan de matrimonio? De matrimonio 46. Muy bien. Y seis de novios. ¿Y el complementario? El 47. ¿Línea? ¿Algún bingo más en la sala? Muy bien. Oye, pues felicidad. ¿Tienen usted familia? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos dos hijos. Perros no. ¿Cómo se llaman los hijos? José y Alicia. Muy bien. Pues felicidades para su amor, por su pareja y que me alegro que sean por muchos años más, eh. Ojalá. ¿Siguen yendo al baile? Ahora menos. Ah. Pero sí. Ella, apunta a ella. Pásenme el micro a ella que ella también va a hablar. No, solamente dígame lo que le gustó de él. ¿Qué le gustó? Sí. Porque no lo acabo de entender. Me gustó que era muy guapo. Muy bien. ¿Era? Vamos a arreglarlo otra vez. Bueno, lo que tú dices. Era guapo. Sí. Y agradable y sincero. Eso es muy importante. Sí. Yo soy muy sincero. Me alegro. Serio y sincero. Que sepan ustedes que me gusta la gente con sentido del humor, que llevan tanto tiempo porque son un ejemplo. Yo me acabo de casar hace un año y medio. ¿Cómo lo sabes, eh? Que salgo de las revistas ahí, eh. Se lo contó mi amiga Lourdes Zamora, que luego voy a hablar con ella. Nos va a dar unos consejos. Lourdes de belleza para el cabello. Muy bien. Estupendo que tienen que… ¿No lo han visto cómo viene con el pelo ondulado? Sí, sí. Ahí se piensa en usted que ha venido un moto. No, no, no. Ha venido guapa. Que viene arreglada de casa. Ha venido guapa. Oye, pues un aplauso para su amor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Deja el micro. Muy bien. Me pasa el micro allí. Me pasa para allí. Ahí, a esta señora. Muy bien. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Aunque parezca que es por la mañana, eh, pero no. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida a su casa, a V7, a 7 de la Valencia. Muy bien hallada. Y gracias por esas palabras. Es su marido el de al lado, ¿verdad? Un marido, sí. Dígame una verdad. Yo saben que soy muy bromista. Lo dije ayer y lo voy a volver a decir hoy. ¿Usted le dice al marido el suéter que se tiene que poner a conjunción del fular que usted se ponga? Yo se lo digo a mi marido. ¿Se lo dice, verdad? Y él a Cata, ¿verdad? Sí, es lo que yo le digo. Claro. Yo lo notaba, yo lo notaba. Es lo que le digo. Y si uno a mí no me gusta, se lo quita y se vuelve a poner que yo quiero. ¿Cómo sois las mujeres, eh? Claro. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, algunas veces. ¿Alguna veces? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama él? Él se llama Teodoro y yo Pilar. Teodoro me gusta mucho, eh. Sí. ¿Le llaman Teo? Teo. Teo, ¿no? Teo. Teo. Teo, Pilar, eh. Muy bien. Ahora voy a hablar con su marido, que usted habla mucho, ¿vale? No, es broma. Teo, ¿te puedo llamar Teodoro? Sí. Teodoro. Sí. Qué bonita pareja hacen ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron ustedes, Teodoro? Teo, ¿te? Bueno, nos conocimos. Yo tendría 16 años. ¡Bueno, pues no ha llovido! Sí. Eran músico. ¿Y ahora ya no? Bueno, ahora ya lo he dejado. Ahora canto en un orfeón. Miren qué piano le han puesto para recordar esto. Sí. Entonces, pues… No llores, va. Al ir de uniforme, pues se fijó mucho. Íbamos con gorra de plato, entonces éramos de una banda municipal. Gorra de plato, que es esta que luego se pasa, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, pues ahí surgió ya… Y le miró ella y le dijo, esos ojos azules para mí. Sí. Sí. A mí me pasó lo mismo con mi mujer. Mi mujer era músico. De verdad, mi mujer tocaba los güey. Si no lo sabes tú… Oigan, me alegro muchísimo. Les estoy siguiendo todo… Bueno, desde ayer por la tarde. Desde ayer. Y si les nota a ustedes una complicidad, un amor, un buen rollo… Y un buen… Un… Un… Calla, un momento. De verdad, es que hasta los silencios me salen bien los chistes hoy. ¿Qué me sale todo? ¿Qué voy a hacer? ¿Soy así de bonito? Aplaudanme, por favor. No, 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 no. Gracias, Teodoro. ¿Me puedes pasar el micro, Teodoro? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Pasadme el micro. Muy bien. El cuerpo de Cristo. Gracias, de verdad. Pasa… Usted tiene micro, ¿no? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Cógelo, cógelo. Micro. Muy bien. No hay más que verte, ¿eh? También te lo digo. Sí. Una pregunta que tengo que hacerte. Se ve que tengo un poco de obsesión con los bigotes. Sí, pues vale. Mi padre llevaba bigote. Luego se lo quitó. Luego se lo volvió a poner. ¿A ti te pasó un poco lo mismo? Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que te dejaste el bigote? Pues yo creo que hace unos 20 años. Y ahora tienes 23, ¿no? Sí. ¿Y te lo has quitado alguna vez con estas cosas que pasan antes? Bueno, tu nombre, perdón, que no sé. Antonio. Antonio. ¿Te puedo llamar Toni? Como quieras, sí. Te voy a llamar Teodoro. Me gusta más. Toni, 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 no. Dime, dime. ¿Te lo has quitado alguna vez por alguna promesa? No. Nunca. Te lo has quitado porque lo has querido, ¿no? Porque he querido. Porque tienes una mujer que no manda tanto como la de Teodoro. Claro. Vale, vale. Claro. No, lo digo por saberlo. Sí, sí. ¿Tienes solo o acompañado? No, acompañado. ¿Con quién? Con Ruperta. Ahí. Un, dos, tres. Si me portan bien, le regalaré un apartamento en Torrevieja. Ruperta tiene una cara de bonachent. Sí. Pásame. Voy a llamarla Rupert. Ruperta, por favor. ¿Le llaman Rupert? A mí también. Pásame el micro. Ruperta, ¿cuántos años llevan ustedes de matrimonio? 47. Es que ella juega mucho al bingo, se nota, ¿eh? Miento de vez en cuando. Lo ha dicho como el bingo, ¿eh? Para quitarme años. Muy bien. ¿Cuántos llevan, 47 en serio? Sí. ¿Tienen familia también? Tenemos un hijo y una hija. Muy bonito. ¿Cuatro nietos? Y están ustedes igual de felices. Uno ya de 15 años, una nena de 12 y otra de 10. Espérate que Teodoro II quiere decirle algo que no. ¿El qué? Apunte, apunte Teodoro II. Tres nietos. Tres nietos. Tres nietos. O sea, que ella no sabe los nietos que tiene. Vale. No es… Vamos a ver si nos estamos aclarando. No, pásenme el micro porque esto es una rueda de prensador. Pásenmelo, pásenmelo. Yo también mentía. Ah, claro, que usted también mentía. Es verdad, lo ha dicho. Al micro, al micro. Muy bien. Oigan, también he de decir que, como me fijo mucho en todo, esta piel es buena. Ustedes también vienen conjuntados de color, así verdosos, ¿eh? De verde esperanza. De verde… Muy bonito. ¿Quiere decirle algo de amor en la tele, ya que estamos a aprovechar este momento? La quiero mucho hasta ahora y… Hasta ahora, adentro. Y la querré hasta que Dios quiera. No, momento. Vamos a aclararnos. Si la querré hasta que Dios quiera, como dice. Pero ahora lo quiero y lo he querido. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que hemos pasado un trance muy peligroso. Bueno, pues con eso no vamos a hacer ninguna broma. La salud, lo más importante. Espero que ustedes estén bien. Lo que pasa es que tendría que usted rectificar. La quiero hasta ahora. La quiero muchísimo. Dentro de diez minutos cuando llegan al autobús… Aquí ya se ha acabado la tele… Mi marido hace cuatro meses, yo no contaba con él. Y ahora están aquí. Y ahora estamos aquí. Escúcheme, esto es la vida. Sí, sí. Hay que tomarla con sentido del humor, como a mí me gusta. Claro. Y si hoy están aquí y están diciendo estas palabras, ¿quién les iba a decir que en la televisión se estarían contando su amor después de… Ah, sí. Trágicamente, y lo digo ahora muy en serio, de una enfermedad muy grave. Sí, sí. Un aplauso para el amor. Sí, sí. Me ha gustado. Muy bien. Pásenme los micros que parecen ustedes que son reporteros de AS. ¿Eh? Ay… ¿Qué se piensa? ¿Que usted la ha perdido de vista o no? No. Me he puesto cerca de usted para contemplar… Es que la gente va muy bien… Sí, pásemelo. No, este es para usted. Este es para usted. Sí. Traeme un edredón para esta mujer, tiene frío. Cójame el micro, por favor. Esta señora lleva el color del pelo igual que el abrigo. Esto es importante. Sí, no me he dado cuenta. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Teresa. Me fijo mucho el paiportino. Teresa. ¿Eh? Teresa. ¿Le puede llamar Teodoro? Sí, claro. Y Teodoro también. Teresa, usted está casada. Casada. ¿Y su marido está aquí? No. Por suerte para todos, ¿eh? Y sobre todo para usted. ¿Cuántos años lleva casada con su marido? 46. Oiga, Teresa, dígame de verdad. Yo soy una persona que me acabo de casar hace nada. ¿Cuál es el secreto de que aguanten tantos años y de que estén juntos y se vean armonía y que el amor esté en el aire y que ya me callo? Cuéntame usted. Pues el secreto de llevarse bien y… Ya, pero ¿cuál es el secreto de verdad? Pues ese, atenderse el uno al otro… Sí. Y… Y ya está, ya. Yo le voy a decir una cosa. Díganlo porque luego no se lo va a querer mi mujer que está en casa. ¿A ti he hablado antes en la pausa de mi mujer? Y he hablado muy bien. Sí. Claro. Lo que no os he dicho es que se llama Amparo, ¿verdad? No. Ya lo sabíamos. Pues ya lo sé. Tú que me sigues, ya lo sé. Oye, pues felicidades también, ¿eh? Muchas gracias. Respetarse también, claro. Eso es. El respeto mutuo. Sí. El respeto mutuo, claro. Atención, amigos, que hay debate abierto, ¿eh? Ahí también. Bueno, pues muchísimas gracias. Aguánteme el micro, ¿vale? Vale. Se lo lleva en casa y luego se lo volvemos para regalo. Eso. ¿Cómo se llama usted? A mí me toca ahora. No, la del micro es de usted, sí. Elvira. Ay, qué bonito nombre. ¿Le puedo llamar Teodoro también? También. Como quieras. Elvira, ojo, le voy a decir una cosa. Yo que me fijo mucho, como bien dice… Espera. Jesús. Ella va a hacer de su acordeón y yo de los pajaritos. Ya en torno. Le voy a decir que usted es guapa ahora, porque es guapa, pero ha tenido que ser usted una belleza, un bombón de la caja roja de Nestlé. Ay, pues muchísimas gracias. Y le voy a decir una cosa. Si me han sido un poquito los pendientes… Ya, ya. El máximo. ¿Está usted casada? Sí. Mira… ¿Dónde está? ¡Ah, el de la pasa! Ay, no se hable más. Me han caído ustedes también. No se hable más. Tome, para que se tome algo a mi salud. Pero luego me traes las vueltas, eh. Exactamente. Ay, 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 ¿quién te quiere a ti? Trégame las vueltas y compras dos frizz de leche, media cuarta de choppe y me compras… Me gusta el choppe, jamón serrano. Pero es para ti, tú eres la que vas a comprarlo. Ah, vale. Para Teodoro, me compras patatas con huevo. Hacemos una paella para todos. No te quedes con las vueltas. Tú te vas a encargar de tenerla controladita. Aplaudanmela, por favor. Gracias, Cristina. Muy bien. Bien. Ay, qué simpático soy, la madre que me parió. Sí, qué verdad. Luego dice mi mujer, si es que eres más salado… Me da la metamos aquí en el codo y lo tengo. Bueno, se lo están pasando bien, ¿verdad que sí? Sí. Su marido… No me queda tiempo para hablar con el marido, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pero no sabes lo que te quiero. Si yo… Si yo ya… Pásenme el micro rápido, pásenme el micro rápido. Un momento, un momento. Juan. Buenas tardes. Levántese, Juan, que yo le vea. Ay… En serio, Juan, levántese, que yo le vea. Juan, me han dicho que usted es un tío con mucho sentido del humor. Algo, sí, algo. No mucho, pero algo. Pero hoy vamos a dejar el humor, o al mismo tiempo no, para que le diga a este rostro angelical algo muy bonito. Cariño, te quiero. Bravo. ¿Eh? Bonito. Ha quedado pimiento, eh. Ha quedado usted… Ha quedado usted fantástico. Va usted bien peinado, como cuando yo tomé la comunión. Va muy bien peinado. Sí. Amigos, y hablando de peinaos… ¿Qué tal está ahora ahí, eh? ¿Cómo lo ligo todo? Sí, tío. Eh… Háblenme en Boicanar y un chuletme de comprar. Dirán ustedes, ¿qué quiere decir? Pues que ustedes ahora no hablan por el micro. Usted se puede sentar, si quiere. Sí, se puede sentar. Lo he notado. Y me va a dar un aplauso, porque me voy a hablar con mi amiga Lourdes Zamorano, que me va a dar unos consejos de belleza. Sobre todo, creo que va para las señoras, ¿no Lourdes? Maravilloso. Para los señores. Pero para todos. Para todos. Estén atentos, porque vale mucho la pena la sección. Aplaudanme. Hasta ahora. Vamos allá. ¡Buen, buen, buen, buen! Hola, Lourdes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente. Bienvenida. Ay, estén atentos, por favor, se los pido. Bueno, porque viene Lourdes Zamorano, que además hay gente del público, me ha dicho que iban a Picaña, a diferentes lugares. Creo que es al podólogo, ¿no? Me ha dicho alguien que iba a Picaña. Pues Lourdes tiene la peluquería en Picaña y es un éxito, un éxito de masas diría, porque cada vez son más años y la gente va, pues, muchísimo. Lo he vendido muy bien, ¿a que sí, Lourdes? Eso es que te aprecio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, ¿eh? Hoy va relacionado todo a la broma que yo te he hecho por el pelo que llevas, porque ahí hay un trabajo, Lourdes. Sí. Hoy vamos a hablar de la ondulación del cabello, porque hemos traído un sistema revolucionario para el cabello. Un sistema revolucionario para el cabello. Siempre pensamos que en peluquería está todo ya inventado, ya está todo hecho, todo dicho, pero siempre si urgas y vas buscando, hay laboratorios que crean verdaderas locuras. Hombre, vamos a ver. No dejas de sorprenderte en la vida y tú que eres una persona que le gusta innovar, que le gusta crear y le gusta investigar, llegaste a la conclusión, o eso al mismo estoy entendiendo, que no está todo inventado, aunque parezca que sí. Vaya. ¿Y qué nos presentas hoy, entonces? ¿Cómo se llama? Pues hoy os voy a presentar unas ondulaciones que son a base de cisteamina. ¿Cisteamina? Cisteamina. La cisteamina es un derivado del aminoácido cisteína, que es una parte muy importante de la estructura de la queratina capilar. ¿Vale? Igual que los derrizantes se dejaron de hacer porque se hacen las queratinas y en vez de castigar el cabello lo tratamos y se alisa. Sí. Ahora ha salido un sistema que se llama cisteamina, ondulación por cisteamina, que te va a ondular el cabello sin romper los puentes cistínicos del cabello, te va a dar volumen y al no romperlos sigue el cabello lleno de agua, lleno de hidratación, pero modificamos parcialmente la forma del cabello. ¿Qué conseguimos? Pues que el cabello tenga una ondulación con volumen, una ondulación natural, pero se va yendo a las lavadas. Antes, todas las señoras lo sabrán, que cuando se hacen la permanente o el moldeado, sea de la marca que sea, tiene dos acciones. Una es poner la forma que queramos, el bibudí, el rulo, lo que sea, y poner un líquido. Ese líquido lo que hace es destruir parcialmente el cabello y después lo recomponemos con el neutralizante, que es la parte de fijación. Con este sistema de cisteamina no es así, no tiene nada que ver. Nosotros lavamos el cabello muy bien lavado, le quitamos todas las siliconas y toda la suciedad y restos que nos impiden que penetre la cisteamina. Hacemos un sistema de ondulado que ahora después veremos por la tele. Sí, vamos a verlo, mira. Yo creo que me he quedado sorprendido porque hemos hecho bromas sobre esto, pero esto es la moda de lo que nos estás hablando, ¿no? Esto es la tendencia natural. Siempre que he venido y hemos hablado, hablamos de que la tendencia es toda naturalidad, cosas versátiles y que vayas cómoda. Además, el volumen favorece a todo el mundo. Todo el mundo siempre le favorece un poquito de volumen. Estos montajes, estos son unos fashion waves, es como unas gomitas blanditas, que lo que va a hacer es que elevemos mucho la raíz para que nos dé volumen y que la ondulación sea natural, no sean esos moldeados que la puntita es más finita y la raíz es más... ¿Y este es el resultado? Claro. Es que si, por ejemplo, una persona quiere llevar una ondulación suave... Sí. ...que te dicen, es que quiero ese moldeado. Dices, sí, ese moldeado te quedará de aquí cuatro o cinco meses que se vaya yendo. No. Ese moldeado lo tienes en el mismo momento, se puede lavar al día siguiente. Qué bueno. No hay ningún problema y dura dos o tres meses. ¿Para qué nos sirve este tipo de informadores? Claro, es que la gente quiere eso. Oye, yo te iba a decir que, tú lo has dicho, da volumen al pelo. Mucho. Esto es muy interesante porque hay gente que tiene el pelo quizás fino. Y se queda suave, es súper suave porque le aporta agua. Sí, claro. A ver. Le aporta mucha agua y yo llevo mechas, ¿eh? Llevo mechas porque me gusta la mecha clarita. Me gusta. Tenemos más fotos, ¿no? Tenemos más imágenes que podemos ir viendo. Sí, además tenemos de antes y después y, por ejemplo, mi compañera Carol le dijo, cuando vayas ahora, comenta lo que nos dijo una clienta que se lo ha hecho, porque entonces cuando lo hacemos preguntamos, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, ayer justamente la última señora que atendí y se pone, tengo el pelo mejor. Porque cuanto más delicado es el cabello, cuanto más débil, que tienen miedo de hacérselo todo, porque las permanentes siempre trastas de cortar porque el pelo se va resecando, porque lo deja abierto. Dice, tengo el pelo mejor. Y cuando se hacen el secado a mano, el brushing o se lo hacen en casa, el pelo es que se levanta de la raíz. Bueno, ahí estamos viendo más trabajos y, además, no necesariamente tienes que tener una gran melena, ¿no? No, no. Como hemos visto en la primera. De hecho, se hacen cabellos muy delicados y muy finitos, con alopecia e incluso endogenética adelante, porque así el pelo se queda como más compacto y no engrasa el pelo. En tantos años que llevo de carrera, claro, desconozco muchas cosas, tengo muchas cosas que aprender, pero de esto no había escuchado nunca hablar y me parece maravilloso. Hace dos años que lo tenemos, nos costó un poquito al principio porque no entendíamos que no tuvieramos que neutralizar un cabello. Bueno, todas las señoras saben que cuando se hace la permanente, primero se enrolla, les tiran el pelito con unos palitos, después están aclarando, están media hora neutralizando y después lo quitan. Esto es una espuma, hacemos el montaje, se puede hacer con esto, se puede hacer con anillas, porque también lo hemos hecho para niños, que quieren un poquito de forma, digo niños porque hemos hecho uno para niños de comunión, que su madre quería que llevara el pelo retiradito. Bueno, esto es una imagen de antes y después, una chica con el pelo rizado y después le hicimos… El antes y el después, ¿no? Bueno, esta es otra persona, falta el después. Mira, ves, esta chica es Lorena y tenía el pelo… Es que no tengo ni liso ni rizado, pone y no me sienta bien planchadito. Y eso es recién hecho, se lo quitamos y es que el pelo… La punta queda redonda y queda con volumen. Sí, además te lo puedes cepillar, no hay problema. Además, fíjate que la veo en el después con gafas, que se ve incluso de perfil, pero que ya le ha dado a ella como ganas de ponerse un poquito más dentro de su personalidad, que cambia tanto, ¿no?, de un aspecto a otro. Sí, 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 porque además… Esta no se ve muy bien. ¡Ay, qué pena! Esta foto no la hemos podido mover muy bien, pero aún así hemos decidido ponerla… Bueno, esto es un moldeado de una amiga mía, que lleva muchas mechas y el pelo canoso. Y tiene pelo muy crespo, muy crespo. O sea, es la típica persona que o se lo tiene que planchar todos los días o se tiene que hacer una coleta, porque es la típica cana que tiene mucho volumen y le gustan las mechas. Y le dije, te voy a hacer un rizo precioso. Y eso es recién hecho. Quitarle el bigudí, ponerle un poquito de gel. Tenemos una crema que es el acompañamiento. Si lo quieres, perfecto. Tiene una crema que te ayuda a que tenga más flexibilidad, brillo, resistencia, filtro solar. Y eso está recién hecho. O sea, se pueden pasar los dedos y las canas y las mechas son incluso más bonitas. Las innovaciones que están llegando… Mira, es el después de la melena de antes. Ese es el después que hemos visto antes, ¿no? Sí, bueno, ahí es que le hemos hecho un mini-lis, una queratina, un buen es spa en el flequillo… Está de moda esto, ¿no? Lo podemos decir, ¿no, Lourdes? Está de moda bastante. Lo estamos viendo ya en las revistas. Y cara a la primavera, mucho más. Cara a la primavera, todas las imágenes que vamos a ver del corte inglés, que es el que más moda saca. O en cualquier revista de moda. ¿Cuánto te puede durar a ti el que llevas? Dos meses. ¿Dos meses? Oye, pues muy interesante. ¿Les ha gustado? Sí. Sobre todo para la parte superior, que se nos aplasta. Porque hay gente que dice, oye, yo es que quiero arriba. Pues se hace arriba. Y en la zona donde se aplaste… ¿Tienes mucha demanda de gente que te llama y te dice, oye, quiero que me hagas esto, que lo he escuchado? Estamos empezando ahora. Sí, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que siempre nos lo proponemos. Pero sí que es verdad que cuando lo proponemos, se lo hacen. Y sí que es verdad que siempre que lo hemos hecho, la gente a los tres o cuatro meses repite. Dice, tincar a la primavera, pero que es que se me nanan… Y el pelo se queda más blandito. Y claro, cuando te acostumbras a verte el pelo, así que lo mueves y… Y está suelto, pues… Oye, es un poco moderno de los años que tenemos ahora, pero me recuerda a mí en fotografías de… Un rollo ochentero, ¿no? Un poco… Claro… ¿Qué está esto ahora de moda otra vez? Claro, es que además… No me acuerdo de una… Hay una modelo muy famosa, que sale en casi todos los anuncios, que lo lleva totalmente este corte, pero con el pelo casi negro, castañito oscuro… Y esa sí, es cuadradito y son todo ondas, porque además, si te das cuenta, no está cerrada, la onda está abierta. Además, te lo he tocado con la confianza que nosotros tenemos y he visto que es súper suave y súper… Da igual que tengas el pelo fino, quebradizo, con mechas… Eh… Pues yo creo que deben de ponerse en contacto, eh… Las de este armina… Para hacértelo en el salón. Oye… Es muy rápido, súper rápido. Eso te iba a hacer preguntar. El tema de la peluquería… Pues a mí, personalmente, cuando vas, dices… Oye, los tratamientos que hacéis allí… Siempre estáis pensando no solamente en que sean eficaces, maravillosos y que tengan resultados tan estupendos como el que vemos… Sino que la gente tampoco tenga que esperar mucho, ¿verdad? Mira, ayer, el día por la tarde, hubo mucho trabajo y fue otro de los comentarios… Eh… Si quieres saber cuánto estrés tiene la gente que viene al salón… ¡Uy! Todo el mundo tiene un estrés… Y estaría a las ocho y… Y te cogerá… Como martes y trece, así un poquito… Y te gustará… Y al final no tenemos que retocar… Pues sí, sí… Siempre decimos que sí… Después nos tiran la bronca… Pero claro, es que si dices que no, también les viene mal… Bueno… Para estar bellos es que… Hay que… Decían sufrir… No, sufrir no es la palabra… No, es que ha cambiado el concepto… Es que antes sí… Antes… Además, estas señoras igual… Me pueden ayudar en esto… Antes, en la peluquería era mucho más… Conjevo todo ahí… No… Era… Hacía daño… Estiraban… O quemaban… Te tiraban… Dicen que sí, eh… Las pinzas quemaban… Ahora no, era más agradable… Ahora te sientas en el… En el lavacabezas… Te ponen un champú que tenga… Ahora tenemos… Relajante… No, ahora tenemos una línea de champús para cabellos muy gruesos Que llevan aroma ayudérmico… No lo podemos presentar un día… Para… Para relajar… Masajitos… Después pasa… Como ha cambiado, eh… Antes era… Ponme algo… Y ahora ya todo ha cambiado… Bueno, me alegro de tu éxito y que lo compartas con nosotros y los conocimientos… Sí… Queremos que la gente… Por eso he venido hoy… Para… Presentar… Algunos trabajos… La pena es que eso lo bonito es… Verlo… Lo bonito es que cuando lo hace la gente se queda… Queremos que la gente vaya a disfrute de ti y nosotros que vengas a contarnos muchas más cosas de tus conocimientos… Yo esto que nos has mostrado hoy, no lo conocía… Me ha sorprendido… ¿Les ha gustado la técnica? Sí… Pues ya saben ustedes que Lourdes Zamorano, en picaña, puede hacerles sentir más guapos de lo que son la gente de la Cruz Cubierta… ¿Tenéis alguna duda? ¿Hay dudas? Oye, Lourdes, gracias, eh… Muy bien… Para el salón ya otra vez a trabajar… Volando… Volando, volando… Volando… Yo me voy a ir a la pausa de publicidad… Y ahora venimos enseguida… Tornén de seguida en una sección… De chen d'avance, de cosas d'avance, de récords y de situaciones… Que nos discuten en nuestros pares, en nuestros avis… Y situaciones que hemos vivido en nosotros mismos… Venimos en menos que canta el macho de la gallina… Hasta ahora, gracias… ¡Vale! ¡Ya se va así! ¡Qué bonito! ¡Así te voy! María… Este soy yo, Quique Peña… Y viene a la sección maravillosa, guapísima, por dentro y por fuera… Con una sabiduría, a su edad corta de 16 años… La guapísima de María de Paco… Mírala, aquí está… Un aplauso… Hola… Hola… ¿Qué tal? Muy bien… ¿Cómo estás? Muy bien… ¿Tú muy guapo? Yo sí… Lo mío es una locura… He empezado el año con un guapo subido… Voy por la calle… ¿Te has dado cuenta? Había gente ahí fuera esperándome, ¿no? Sí, sí… Fotos pidiéndome… Ay… Es verdad… Es la locura, te voy a contar… Las bellezas… La gente que somos guapa somos así… Claro… La que es tan guapa de verdad eres tú, ¿eh? ¿Cómo has empezado el 2020? Muy bien… ¿Bien? Qué me alegre… Qué guay… Hoy tenemos un tema… Que la gente que no lo sepa que este es de casa… Y el público que tenemos hoy de la cruz cubierta… Que yo no puedo decir cruz cubierta dos veces porque me emociono… ¿Sabes? Bastante… ¿Sí? Se me pone aquí un nudo en la garganta… Y te hago el gangoso como Arevalo… Claro… Que igual no sabes quién es… No… Ya… Resulta que ella tiene 16 y yo tengo 39… Hay una diferencia de edad, ¿verdad? Han sabido sumar ustedes ahí, ¿verdad? Me gusta recordar con ella cosas de antes… Y hoy, María, ¿qué nos traes de sección? Hoy os traigo… Se llama ¿A qué edad? Hoy iremos a qué edad… Sí… Y voy a empezar con ¿A qué edad te dieron tu primer móvil? Bueno… Entonces… Yo te digo… Pues… Sobre los 11… Sí… Sí, más o menos sobre los 11… ¿A ti a los 11? A mí a los 11… ¿A ti? Pues a mí el lunes pasado… Sí, ¿no? A ver… Yo tenía… Tengo 39… Llevo una… Lo que he pagado Hacienda… Le quito la otra… No, pues yo tendría unos 20 años o por ahí aproximadamente… Pero no era el mío… Era el de mi padre… Y no eran un móvil como ahora… Era una historia denominada como ladrillo… Sí, ¿no? Y era muy grande… Y un móvil tuyo… Un móvil ya mío propio… Ya tuyo propio… Así más o menos moderno… Dentro de lo que cabe… Pues el primero que robé fue hace dos sábados también… No… Yo lo tuve pues a eso… A los 20 y pocos años… Sí… Pero también es cierto… Que tú has nacido en la generación… Claro… Donde ya estaba incorporado… Y a mí… Cuando yo había nacido… Ya se incorporaron… Tiempo después… Ya… Pero ¿te acuerdas de las cabinas? Mira… Esta una es nueva… Mira la señora que está allí al fondo esperando… ¿Eh? Para llamar… Porque sé que antes… No teníais un… O sea… Un teléfono para llevártelo… Ni nada… Era un teléfono fijo en casa… Sí, sí… Que si querías llamar… Pues… Tenías que avisar a otra persona… Y… Y si no te pillaba en casa… Y recuerdo que mi abuela me contaba… Que en la finca a lo mejor había uno que tenía teléfono… Que eran de aquellos… Como hemos hablado tú yo en alguna ocasión… De ruleta… Sí… Y que bajaba y decía… Oye, Paqui, que va a llamar la Manuela… Que su novio está en Tenerife… Y que va a llamar a las 9 a ver si puede atender al niño… Sí… Y cuando estaba el padre… Lo hemos hablado alguna vez también, ¿no? Claro, que estaba el padre ahí escondiendo… Ya, ¿qué horas son estas de llamar? Cosas de esas, efectivamente… Ahora no, ahora cada uno tenéis vuestro móvil… Pero respecto a la cabina… Mira, este era el último modelo… Mira, este era el último modelo… Este era el último modelo… Que la cabina… Hay una película muy famosa de José Luis Garci… Y de José Luis López Vázquez… Creo que es de Garci… No sé de Garci, sino de José Luis López Vázquez… Que ganó… O fue a los Oscars y demás… Que se llamaba la cabina… Hicieron una película de la cabina… Y el tío estaba todo el rato en la cabina… Sí… ¿A que no lo sabías? No… Esas cosas que pasaban… Películas estupendas que se han hecho… Donde Superman… ¿Dónde se cambiaba a Superman? En la cabina… ¿Ahora dónde te cambias? En el Zara… Ya… Antes era en la cabina… ¿A que tú esto no lo sabías? No… Pues ves, para eso estamos… Para aprender… Y yo de ti… Y ahora el móvil… ¿Qué me dices? Pues… ¿Cómo lo manejas tú el móvil? Bueno, pues… Como lo puede manejar alguien de mi edad… Que ha tenido desde los 11-10 años un móvil… Que ahora cada vez se va teniendo más pronto… Hay niñas que tienen 9 años… Que ya tienen un móvil… Eso sí… Y no un móvil normal… Sino un móvil de este tipo… Muy modernos… Última generación… Y además muy caros… Que es aplicarle una responsabilidad… Que no se sabe en realidad si es bueno… O no… Porque primero… Es una responsabilidad muy grande… El tener un móvil… Que cueste tanto dinero… Y además… Que es muy peligroso… Porque… Pueden hacer cualquier comentario en Instagram… Cuidado con lo que hacen… Que son muy valientes… Por Instagram… O por cualquier red social… Y que ahora… O sea… Que en la vida real no te lo dirían… Oye… Lo de los móviles… Sí que es verdad que… Un día podríamos hacer una encuesta en la radio también… Me ha venido bien… Para qué edad hay que dar un móvil… Claro… ¿Verdad? Sí que es cierto que hay muchos que lo llevan… Por el hecho de… Me ha dicho mi madre… Que lo lleve… Por si me pasa algo… Sí… Que también es una posibilidad de tecnología favorable… Eso es bueno… Pero luego se utiliza de alguna manera… Cada vez son más pequeños… Sí… Sí… Ya van naciendo… Y le dicen… Toma un ramo de rosas… Y un iPhone también… Esto va así… Sí… Tú a los 11… Yo a los 11… Bueno… Pero porque estabas en una generación… ¿Para qué lo utilizabas en aquel entonces? Pues nada… Porque… Cuatro tonterías… Claro… Es que sí… Para nada… Para tener algún juego… Poco más… Para hablar con mis amigos de cuando quedábamos… Y poco más… Maravilloso… Has recordado antes fuera de cámara una historia muy bonita… Que ahora te haces… Te mandas un WhatsApp… Una nota de audio… Te llamas… Pero antes te tenías que buscar por la calle… Sí… ¿Dónde estabas? Es que a mí me lo contó mi madre… Que un día quedó con un chico… Madre… Mi madre… Que un día quedó con un chico… Cuenta… 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 Y… Pues sí… No sé si en una fiesta o algo así… Se dijeron tal… Pues nos vemos aquí… En este sitio… No sé dónde… Tal día… Y cuando fueron… Pues ninguno se encontraba… No se encontraban… Claro… No se podían llamar… No podían hacer nada… Porque tendrían que volver… Qué vida esta… Y no se encontraron nunca… Hay parejas del público que se han conocido en el baile… Hay parejas del público que se han conocido… No sé… Voy a poner otro ejemplo… En el baile también… Sí… Hay gente que… Pero claro… Hoy en día dices… Me has gustado… Te he gustado… Te doy mi número de teléfono… Mándame un WhatsApp… Yo qué sé… Más sencillo… Claro… Ponen una encuesta… Sí… Punto… Y digo… Si me lío… Entonces… Teodoro… Me he perdido ahí ya… Ponen un punto… Y… Y contestan… Y dicen si se lían… Sí, sí… Pero niños de 13 años… Y de 12… ¿No te parece un poco excesivo? Sí… Me parece a mí también… Mucho… Pero bueno, cada uno con la vida que haga lo que quiera… Seguimos… Vamos a seguir… ¿A qué edad tuviste tu primera fiesta? Igual el lunes pasado cuando me dieron el primer móvil también… Sí… Mira, yo te recuerdo una fiesta que hice de las gordas gordas… Mamá… Si me estás viendo… Un abrazo muy fuerte… Mis padres se fueron a… Al Pilar… ¿Saben ustedes lo que es el Pilar? No, está este chico detrás… Está ahí… A Zaragoza… Y tenía la casa para mí sola… Estoy recordando que sería… Yo tendría unos 10… Qué malvado era, de verdad… Monté una fiesta que había gente en casa que no sabía quién era… Vinieron de otros pueblos… ¿En serio? Efectivamente… Y la fiesta duró dos días… Mis padres vinieron… Y como no eran tontos, ¿saben lo que hicieron? Se unieron a la fiesta… No, es verdad, no estaban ellos… Luego… Pero monté una… Había una película muy famosa… De un actor que se llamaba Tom Cruise… Que montó una fiesta… Y nosotros… Queríamos hacer una así… Y vimos ahí una oportunidad… Y tú… ¿Cuándo has montado una gorda? Yo… Montar una gorda… A ver… En realidad creo que nunca… Pero… Como está tu madre aquí… Claro… Mi primera fiesta… Fue a los 14… En una discoteca light… Había… Que por mi cumpleaños… Pues… Me invitaron… Me dieron una sorpresa… Y fui… Eso está muy bien… Yo en mi casa… Allí había gente de todo lado… Había un perro que pasaba… Un elefante… ¡Oh! ¿Esto qué es? Nos reímos muchísimo… Tengo fotos… ¿Quieres verlas? Adelante vídeo… Mírala… Ahí está la fiesta… El de las patillas soy yo… No, esto es lo que se conoce como las fiestas de antes… El guateque… Anes… Levánteme la mano quien haya ido a un guateque… ¿Cómo le gustaba el guateque? ¿Cómo le gustaba el guateque? ¿Eh? Dice… Oye, Amanda… Este se está rimando demasiado… El guateque eran las fiestas que se hacían… Un poco parecías… Salvando las diferencias que he dicho yo… En casa de alguien, ¿verdad? Te ponían los discos de Bruno Lomas… De Nino Bravo… Y se… Con perdón de la expresión… Se… Perdón, María, también a ti… Perdón a tu madre… Perdón a la gente… Se arrimaba cebolleta… ¿Sí o no? ¡Sí! Mira cómo lo sabe esta señora rubia de aquí, eh… Que se casó con el del bigote… Que arrimaba bigote y otras cosas… Ya… Eso era un guateque de antes, María… Amigos… La vida es así… ¿Qué vamos a hacer? Voy a tirar las gafas cualquier día… Dime… ¿A qué edad tuviste tus primeras llaves? La… Hombre… Cuidado con lo de las llaves… Esto es importante… Yo como era más malo que un dolor… Vivíamos en un primero… Y a mí las llaves se me quedaban siempre dentro… ¿Por qué? No lo sé… Eso que cierras… Hay portazo… Y tenía un amigo… Que le llamamos el Spiderman… Re sacando tus conclusiones… Y entraba… Hasta que un día mi padre nos vio por el balcón entrando a mi casa… Mi padre me dio unas llaves… Y me dio… Otra cosa… Yo tendría pues… Unos… Tengo 39 ahora… Pues tendría unos… 37 más o menos… Sí… Un móvil… Con el móvil… Sí… Y a ti… Sobre los 12… O así… Lo que pasa es que… Las he perdido… ¿No las tienes ahora? No… No las tengo… No sé dónde están… ¿Cómo? Que tengas un juego de llaves… Esto me lo dio Marcos Valdolmillo… ¿Vale? El artista mundial… El artista mundial conocido, que ha salido de la cárcel hace poco… Ya, ya estoy… Vino ayer y me lo dio… Para que te compres un juego de llaves y un llaverito… Vale… Muchas gracias… Le ha sido a tu Madrid, le das las vueltas… Vale… ¿Qué más? ¿A qué edad tuviste tu primera red social? Twitter… Cuenti… Yo no era muy de redes sociales y estaba ya metido en el mundo de la comunicación. Un día me paró un amigo por la calle y me dice… Quique, tienes que estar en el mundo, si no estás en el mundo de las redes sociales… No estás. Es que… Es que es eso. Y hace 20 años… Alguna señora que se le ha caído el móvil… ¿Qué estaba pensando en el Guateke? Pues era unos 20 años aproximadamente que empecé con las redes sociales. ¿Y tú? ¿Con las redes sociales? Eh… Supongo… Mira, sobre los 11 también empecé a tener móvil, ya redes sociales… Y… Y como estábamos con todo el tema de pequeartistas y tal… Sí, claro. Facebook fue mi primera red social para ir subiendo cosas, pero las llevaban mis padres. O sea… Y hoy en día, hasta hace muy poco, pues siguen supervisando un poco mis redes sociales. María, te voy a proponer una cosita para la próxima vez que vengas. Como sé que eres una gran actriz, vamos a interpretar aquí una escena de las de antes. Qué bien. ¿Te apetece? Vale, sí. Veremos a ver cómo… Como alguien que se está conociendo en un banco o algo de eso… ¿Vale? Yo hago de tu padre por la edad, ¿vale? Vale. Y invitaremos a Marcos también que haga de algo. ¿Qué te parece si hacemos algo así de actrices de cosas de antes? Lo contamos como… Vale. Si fuéramos esos personajes. Me parece muy bien. Me acabo de ocurrir. Sí. Ya lo hablaremos. Las redes tú las utilizas muy bien. Te sigo, te veo y creo que es un arma maravillosamente interesante y necesaria en el día de hoy. Cada vez me estoy respantingando un poco así acá más abajo. Sí, ¿no? Yo voy a hacer un poco de Kuki Marieta en Instagram, nada, seguirme y… Kuki Marieta, claro. Kuki Marieta en Instagram. Claro. Tienes muchísimos seguidores. Bueno… Sí, porque llevo también trabajo y tiempo. Claro, porque te lo curras muchísimo. Pues eso me alegra, que te vayan bien las cosas. ¿Qué más nos traes? Seguimos. ¿A qué edad tuviste tu primer MP3 o reproductor de música? Ya sea discos de vinilo o cualquier cosa así. Yo no, yo en mi casa todavía somos de discos todavía, de poner los discos. Y cuando no me gusta los rompo contra el suelo. Ah. Qué bueno. Es una locura. ¿Sabes lo que me ha pasado ahora? Escuchen, a que no lo saben, porque no se lo he contado, lógicamente. Me he comprado esto de… Ok, Google. Ah, sí, yo también lo tengo. ¿Lo tiene? Sí. La llevo loca perdida. Le digo, ponme esta música, lo siento, no sé cómo ayudarte, ¿sabes? Porque yo tal… Y al final me he hecho súper amigo de ella, me ha pedido una cita y todo. ¿En serio? Te lo digo de verdad. ¿Y te la vas a llevar a cenar? Y me la voy a llevar a cenar. ¿Y tu mujer? ¿Batata con huevo o Teodoro 2? ¿Eh? ¿Tu mujer qué opina? Mi mujer… ¿No lo sabe? No, mi mujer no lo sabe. Ah. Mi mujer no lo sabe. Esto lo cortamos. Este trocito cortarlo. Mira, lo que se llevaba antes. ¿Podemos ponerlo, por favor, compañeros? Las tiendas de discos con esos flequillos locos, con esas medias de color y con esos calcetines blancos a lo loco. Qué guay. Esto es una tienda de discos de aquella época, María. María, dime a mi San José. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros en el 2020. Va a ser tu año también. Tienes muchos proyectos, seguro, que van a ir viendo a la luz. Sí. Y me los irás contando un día. Claro. ¿Te apetece hacerlo de… Sí, me apetece. … caracterizarnos? Me apetece mucho. No sé si queda tiempo, pero para ver el TikTok que estimo… Sí, sí, sí. Sí que queda. ¿Quieres verlo? Sí, lo quiero ver. ¿Quieren vernos a nosotros dos haciendo el tonto? Sí. Pues miren esta pantalla de aquí. Esto fue en navidades, ¿no? Claro. Yo a ti te veo guapísima, pero yo me veo gordete. ¿Qué quieres que te diga? Está guapísima, pero yo me veo ahí como inflado. Será las patatas con huevos. No, en la cámara. En la cámara. Sí. María, continúa así. Gracias por venir a estar con nosotros. Le damos un aplauso, por favor. Muy grande. Perfecto. Hoy el día va de esto. Me voy por allá, ¿no? Me voy. Piénsatelo, ¿eh? Solo de… Vale. Que me ha gustado eso, ¿eh? Yo sé que eres un artista. Aprovecho para ponerme esto en el bolsillo. Gracias. Vuelven a aplaudirme, por favor. Gracias. Gracias, María. Y hola. Señor. Buenas tardes. No se levante, no se levante. No hace falta. Tranquilo. Bueno, después de una cosa u otra, y ya que sepan ustedes que acabamos ya… ¡Oh! 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 Y se pueden ir a casa… ¡Oh! ¡Oh! Sin bocadillo. Eso es importante. Mi amigo José Alfredo Tarín, de hostelerianvalencia.com Ya se va María y le están diciendo hasta luego. Viene en este 2020 también cargadito de muchas cosas y posibilidades. Bienvenido, José. Un aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de tenerte aquí en el 2020, que pinta muy bien y muy fuerte, ¿eh? Sí, este año con muchas novedades. Muchas gracias. ¿Quién nos traes hoy? Mira, hoy tengo el gusto de presentar a un amigo y a un nuevo asociado a la empresa, que hemos cogido la delegación para Valencia y Alicante de Entre Cartas, que es un tema de cartas digitales. ¿Puedo buscarlo? Sí. Muy bien. Entre Cartas Digitales. Sí, es la tradicional carta de papel del restaurante, pues pasada digital, donde ahí pues tienes un montón de opciones que ahora nos dará todo. José Luis Muñoz, ¿no? Sí. Bienvenido, José. Muchas gracias. Hola, José. Sí. Sí. La evolución, como dice José Alfredo, de la carta en papel a formato digital con los beneficios que eso aporta. Bueno, y supongo que hay muchos negocios a los que os dirigís, ¿no? También. Efectivamente. Bueno, por un lado, el principal cliente que tenemos es el restaurante, que bueno, pues digamos, la mayoría de los clientes son restaurantes, pero también, bueno, pues cualquier tipo de negocio, lo que es una cafetería, pastelería, cualquier persona, cualquier negocio que tenga una carta en papel, se la transformamos a formato digital en tablet o también para el tema del móvil. Se puede ver en el móvil. Pues vamos a la última, ¿no? Que es lo importante. Sí. José, te quiero dar las gracias por las cosas tan interesantes que nos traes desde Hostelería en Valencia. Sí, ya sabes que nos preocupamos por el sector de la hostelería y vimos que esto era un gran producto, compatible totalmente con el periódico, con el sector. Y bueno, y hemos preferido, pues eso, ser el punto de apoyo para ellos. Me parece maravilloso. Vamos a hablar de esos beneficios que puede encontrar la gente y dice, bueno, si estás con nosotros y estás de esta manera, aportamos y encontrar estos beneficios. Bueno, básicamente la ventaja que tenemos es que el cliente puede ver a través de la tablet lo que son los platos. Un tema importante es el tema de los idiomas, de cara a un montón de extranjeros que vienen por España. El tema de los idiomas y que luego lo que son los... Bueno, en este caso es una carta de vinos. Pero la carta, una carta de platos... Si la pones un poquito más inclinada la podrá ver la cámara. ¿A ver? Sí. Una carta de platos. Sí, así, perfecto. Lo que es la carta de platos donde, bueno, pues podemos ver lo que son las fotografías de los platos. A estas horas, ¿eh? Lo que es la descripción de los platos. Ver derechos. Sí. Muy bonito. Bueno, es súper sencillo por lo que veo. Sí, muy sencillo, muy intuitivo. Bueno, pues aquí vienes todos los primeros, segundos. Tienen temas de poder ver también... El cliente lo puede ver en cuadrícula y en lista. Bueno, realmente no se aprecia en estos instantes porque estamos aquí. Sí. Pero lo suyo es introducirse e investigar, ¿no? Efectivamente, pero básicamente es un producto muy intuitivo y de una forma muy rápida. El cliente, pues, puede ver los platos. Tiene un tema interesante, que es el tema de los alérgenos. Que, bueno, puedes seleccionar aquellos platos, o sea, aquellos alérgenos, aquellas cosas que tienes alergia y te oculta de la carta aquellos platos que no puedes tomar. Interesante. Y permite, bueno, pues un montón de características que puedes quitar, poner platos, añadir características, sugerencias del CHEP, el tema de la carta de vinos con la ficha técnica, la ficha de maridaje, sugerencias... O sea, es una cosa interactiva que de una forma automática se cambia, ¿no? Lo hablábamos justamente ahora con María, que estamos a la última. Las tecnologías han llegado a nuestra vida hace ya un tiempo y ahora, en este 2020, creo que va a ser un boom más fuerte todavía y el que no esté en ellas o el que no... Bueno, ya solamente, perdón, no solo estas cosas, sino ir al médico, ir al dentista, cita con el mecánico y yo creo que va a ser todo así. ¿Habéis abierto una delegación aquí en Valencia? Sí. ¿Por qué ha sido esto? Sí. Y ahora, bueno, vamos a, de la mano de José Alfredo, vamos a ir a una delegación aquí en Valencia para dar servicio a toda la comunidad valenciana. Sobre todo porque, bueno, entendemos que el mercado de la hostelería en Valencia es un mercado importante y, bueno, pues creemos que nuestro producto es interesante tanto para el hostelero como para el comensal, para todas las bondades que tiene el producto. Ahí estamos viendo unas cuantas imágenes que nos han facilitado nuestros amigos de hostelería en valencia.com y lo veo sencillo, ¿no? Es hoy como cualquier aplicación, sencillo. Es súper sencillo, súper intuitivo y, bueno, lo puede utilizar cualquier persona, desde la gente más joven hasta la gente más mayor, sin ningún tipo de problema, porque es muy intuitivo. Cuéntame de qué manera, cosas, beneficios, bueno, me estabas contando así, pero como no lo podíamos ver, pero que me cuentes el hecho de, si yo me introduzco, un poquito más amplio, ya que tenemos esta posibilidad y unos minutos en televisión. Sí. A ver, la cuestión es que, básicamente, lo que es una herramienta para que el hostelero pueda ofrecer a su comensal mucha más información. Por una parte, visual, a través de las fotografías y, por otra parte, como hemos comentado, el tema de los idiomas, el tema de los alérgenos, las características de los productos, los ingredientes en un momento dado, el valor nutricional... O sea, te puede meter un montón de información. Por otra parte, dentro de la misma carta, hay restaurantes que ofrecen diferentes tipos de cocina y hacemos una carta con diferentes tipos de cocina. Entonces, en la misma carta, tú puedes ver cocina mediterránea, cocina mexicana, para veganos... Entonces, dentro de la misma carta, puedes tener multicartas. La carta de vinos, la carta de bebidas... Entonces, bueno, pues tiene infinidad de posibilidades. Luego, otra cosa importante es el tema del móvil. Puedes ver la carta en el móvil... Que lo llevamos todos hoy encima. Efectivamente. Te permite, a través de unos players... Con el código QR... Con el código QR, lo lees y automáticamente pasa la carta a tu teléfono. Por lo cual, tú ahí puedes ver lo mismo que en la carta de la cabeza. Pero me dicen que te van a tocar el micro un momentito. Que van a arreglarte ahí el sonido, más que nada, para que suene del todo bien. Para que lo tengan. Mira cómo le gusta a Javi meter mano a los invitados, ¿eh? Se han dado cuenta, ¿no? Es una locura absoluta. Bueno, mientras Javi mete mano a los invitados, que es así, empieza el año así muy fuerte... Decirles que el que no esté con las tecnologías hoy en día... No es que esté perdido, porque cada uno puede tener el pensamiento que le dé la gana. Y por supuesto, ¿verdad, José Alfredo? Pueden hacer con su vida y con su tecnología lo que quieran. Pero aportando estas historias que nos está contando José Luis, creo que va a ser sumamente necesario hoy entrar a un restaurante y el móvil directamente que te hable desde otro punto de vista que no sea el WhatsApp, ¿eh? Y sobre todo, pues hay fechas puntuales, como ahora viene en febrero, pues en Valentín. Pues ahí puedes poner el menú, puedes quitarlo, puedes ocultarlo... De lo que es la visualización... Bueno, supongo que hay mucha gente que tiene en su dispositivo, ya cuenta con vosotros. ¿Cuánto hace que estáis en el mercado? Sí, a ver, nosotros en el mercado llevamos tres años. Relativamente poco, claro. Sí, es poco tiempo. Y realmente, bueno, la implantación fuerte... Hemos empezado a partir de septiembre, bueno, por lo digo, a nivel de... Estamos en las implantaciones en Coruña y en Madrid y Barcelona llevamos algo más de tiempo y ahora vamos a empezar en Valencia, ¿no? El otro día lo estaba hablando con un amigo que me debe dinero. Un abrazo. No, es una broma. Soy que soy un cachondo, siempre estoy igual. No, me hablaba exactamente de eso. Me decía, oye, mira, Kike, el que no esté dentro de las tecnologías, ¿verdad? Que está perdido. Y tiene también una historia de negocio que va todo relacionadísimo y me parece estupendísimo que nos metamos en este 2020 así de fuerte y así de lleno. Y el porcentaje, que quería decir, de la humanidad, ya no solamente de los españoles, que no tiene móvil, yo creo que todo el mundo tiene hoy un móvil, ya sea por precaución, ya sea por tecnologías, pero casi es más, ¿verdad, José? Los que lo utilizan para temas tecnológicos que para temas ya solamente de colgar y llamar. Hasta la gente más mayor está un poco más puesta porque, de hecho, lo veo muy sencillo, ¿no? Es una cosa sencilla de tener. Bueno, yo te invitaría más veces al programa. Muchas gracias. Con el consentimiento, aunque el programa es mío, de mi amigo José Alfredo, porque esta es su sección y me trae cosas interesantes. Entonces, como hoy me has sabido un poquito a poco, si te parece, y tú lo ves conveniente, y vosotros ya lo habláis, me gustaría seguir aprendiendo y ver las posibilidades que esto más tiene de la mano de nuestros amigos de hostelería. ¿Verdad que sí? Sí. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! Ahora a casa, ¿eh? Ahora ya de a casa a hacerles cosas, ahí a... ¡De Madisapte! A que parece mentira cómo se ha pasado la semana. Dos días llevan aquí conmigo. ¿Se la han pasado bien o no? ¡Sí! ¡Hablen de mí a sus hijos! ¡Sí! Y ahora les daré los 150 más los 215,33 a cada uno, y un bocadillo de mortadela. ¡Aplausos, por favor! La gente ya está ahí. ¡Bien! Nosotros en anem. Tornaremos la semana que ve y tenemos muchas cosas que contar. Que gaudiquen de un cap de semana fantástico, que el diumenge siga fantástico y el dissabte también. La gente ya que está pensando en el entrepad de mortadela y están por ahí. Soy Quique Peña, una falta de abraçada y un beso. ¡Fins la semana que ve! ¡Bon cap de semana! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!